¡Suscríbete al canal! ¿Por aquí detrás? No, espera, era dando la vuelta por aquí. A Tediursa con Puchiena, para purificar a Puchiena, porque Tediursa ya está a tope. Así que... Bueno, no, no vamos a combatir con la gente. Bueno, sí. A ver si esa señora quiere combatir, lo combatimos. Oye, que me llevaba un niño, así que vine corriendo a ver qué pasaba. El caso es que no he encontrado algo. Ya sé, hijo, echamos un combate y si me ganas, te daré lo que me he encontrado. ¿Qué me dices? Venga. Belina. Puchiena y Ninkaba. Pues esto. Como ya tengo a Tediursa a tope, pues voy a intentar purificar a Puchiena. Y si por un casual estuviera listo, pues ya cambiaré también a... Para poner a Ledivai. Oye, si puedo purificarlos a todos, mejor que mejor. Joder. Vaporeon... Me mola, ¿eh? Está bien, está bien. Vaporeon... 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 ¡Vaporeon! 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 Vaporeon... Y me encanta así los destellitos estos así que salen alrededor de Vaporeon. Es muy bonito. Estoy feliz, estoy feliz con él. ¡Vaporeon! ¡Vaporeon! Estoy muy contento de que los dos únicos votos hayan ido a Vaporreal. Hubiera sido muy jodido que hubiera sido... Al haber votado solo dos personas, hubiera sido dos diferentes, ¿sabes? Osea... Aquí tienes puesto por la MT de deuda, y ese es tu premio. Una MT. La MT-9. Que igual que en el... En el primero, no me dicen lo que es. Igual que en el Colosseum. Recurrente. Hombre... Pues... Sí que puede ser útil. Es más, creo que aquí... Eh... Osea, en este juego te... Conseguías un... Nathleaf oscuro. Y... Mi... Nathleaf... Y mi Dusclops... Porque también consigues... No sé si es un Dusclops o un Dusclops... Oscuro. Se convirtieron en mis Pokémon más fuertes en... En XD... Cuando lo jugué. Y la verdad, ese Shiftry... Con recurrente... No iba mal, eh. No iba nada mal. Te ayudaré a purificar tus Pokémon oscuros luchando contra ti. ¿Estás listo? Sí. Venga. Allá que voy. Allí voy. Lo condena. Ahí entra. No importa. No Tiempo al tiempo Pobrecito que ha tontado Venga Iis Venga No, voy a seguir igual e igual Adiós Hexagun Y adiós Namel Venga Para abrir el corazón cerrado de un Pokémon oscuro lo más eficaz es disputar combates. Por eso debes procurar que tus Pokémon oscuros luchen a tu lado. Y en cuanto más combates mejor. Ya verás que rápido se purifican. Vale, bueno, no voy a dejar de leer un poquito a esta gente porque oye, tampoco son personajes principales. Son gente así muy... Muy puesta ahí porque sí Ay, me estoy aguantando Ay, no puedo Snowball no eres hada Ay He intentado aguantar pero no he podido, lo siento No he podido aguantarme Yo lo he intentado Pero hay cosas que no se puede Hay cosas que son superiores a mí Y bueno, no se, no hayas que hacer Venga Mmm No se Bueno, he usado Fortaleza que es para el físico Y en teoría Mordisco va por especial aquí Sin lógica ninguna Pero va así Por lo tanto Me molaría Ay No me había fijado O sea que entra en retroestado Después de atacar Cosa que en el Colosseum Era el lugar de atacar Pues me he dado cuenta ahora O sea Ojo eh Que me he dado cuenta ahora Ojo al dato A ver Mordisco Y llamar La verdad es que si que Regeneran Muy rápido O sea la barra se reduce muy rápido Al llamarles y todo Bueno también porque son los primeros Y seguramente se han pensado En esto En que vaya más rápido Pero Bien No te ha parecido un buen combate Si yo he aprendido mucho Que si Lo del retroestado Si Hola señora Venga La de Y Antes de Cuando acabemos de luchar con esta señora Y luchemos con el señor de ahí delante Que hay también Iré a curar Por si Porque creo que luego me toca luchar contra contra Mauricio. Y Mauricio tiene... Ya es un poquito más serio, ¿eh? Ya no es tan... Tan poquita cosa. Así que... Uy, sí, un ataque de fuego contra Vaporeon. ¡Qué daño! Venga. Me voy cada dos por tres colocando bien los cascos porque se me van... bajando. Y eso que los tengo cerrados al máximo, ¿eh? Es cojonudo que tengo... O los cascos son muy grandes o mi cabeza muy pequeña y se me van bajando. Yo, personalmente, creo que es que tengo los cascos muy pequeños. O sea, muy grandes los cascos. Porque mi cabeza pequeñita tampoco es que sea demasiado. Hoy mismo he cambiado un... El... Esto de un colgante. La correa. Y cuando me lo he intentado ponerlo me he cambiado por la cabeza. O sea que... He tenido que... Que coger una cuerda más larga. Venga. Que sí. Que sí. Que sí. Y esto... Bueno, lo de llevarlo siempre conmigo en vez de... A ver. Voy a atrapar 80 Pokémon oscuros. Aprox. No puedo llevar los 80 conmigo en el equipo, ¿sabes, señora? Pero lo que sí que también va muy bien. Que sí. Que solo te ha derrotado Mauricio en la vida. Pues ahora yo seré el siguiente. Me encanta porque dice que es un entrenador legendario. Que solo ha derrotado... Mmm... Mauricio. Y tiene un Horsea y un Abra. ¿A qué nivel? ¿Al 12? ¿13? No, qué digo. Si los que me han sacado antes eran al nivel 6-7, ¿no? O sea, no llegará ni al 10. ¿Me equivoco? A 9. En fin. Pues... Mmm... Otro método bastante bueno es dejarlos en la guardería. Por ejemplo. O sea, que eso también está bien. Los Pokémon así niveles altos, por ejemplo, los puedes dejar en la guardería y, oye, va bien. Eh... También, para eso está la caja de Pokémon... O sea, la caja, ¿no? La... La cámara de purificación que están creando. Pero creo que tiene 8 salas o así. Entonces... Claro, 8 más las 2 de tal. Igualmente, para que se purifiquen necesitas... Eh... Necesitas Pokémon que no sean oscuros. Para que les den como energía. Entonces... Al final... Es un cúmulo de cosas. El pilar legendario nos irá bien... Para cuando nos den alguna flauta del tiempo. Que aquí no sé cuántas hay. Lo tendría que mirar. Para el próximo episodio lo miro. Y... A ver... ¿Qué Pokémon las uso? Porque en Colosseum las utiliza para los perros. Aquí como los potentes te los dan todos el boss final. El enemigo final de Cipher. Pues... ¿Qué querés que te diga? Tampoco puedo... Organizarme la mente ahí para tal. Venga. Bien. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí. Ah, no, esto es el modo de batalla. Ok, llamo la atención. El modo de batalla está al noreste. No te dejes de ir. Vale. Oh, por cierto, Geru. ¿Por qué no me das tu número de poca agenda digital? Aquí tiene. A ver, que voy a beber. Que me dejo la garganta con esto. Genial, si me entero de algo, ten por seguro que te avisaré. Gracias. Cualquier día grabando, se me salta una cuerda vocal y la escupo. A ver, voy a bajar otra vez para purificar a Puchi y Ena. Ya que lo tengo en el equipo. Y está listo para ello. Y nos vamos al monte batalla y lo dejamos ahí. A ver. Por cierto, ¿me has curado? No. Me lo temía. Venga. Venga. Puchi y Ena, excavar. Bien. Me gusta. Y alivio también, ¿verdad? Ah, no. Campana cura. Sí, en los segundos ataques que aprenden son un poquito, en fin. Al once. Y ya está. Bueno, ya tengo ahí a los dos igual. No. Venga. Pues ya se ha pasado el tiempo, entonces... Si acaso lo dejamos, Kuro y lo dejamos en la entrada del pueblo. Y en el próximo hacemos el viaje al monte de batalla. Entre otras cosas, por si acaso al llegar ocurriera algo, que el capítulo tampoco se alargue demasiado más. Entonces, Kuro aquí. Y lo dejo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle a like, suscribiros, dejar algún comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!